¡Hola Amor y Friends! ¿Cómo están? Estoy muy feliz porque hoy es domingo 27 de septiembre, es mi cumpleaños y en sábado, el sábado 26 tuve mucho trabajo entonces llegué así aquí a las... ¡Hola! ¡Hola! Llegué aquí a la casa como eso de las 11 y media y llegando que encuentro una sorpresa ven, ponte aquí para que le enseñes a los Morifriends ¡Mira! ¡Sorpresa! Y que me tenían preparado aquí una sorpresa y yo ¡Wow! ¡Sorpresa mi amor! ¡Te amamos! Y que estaba Luciana y estaba mamá y Mariano ¡Vean Mariano gordo! ¡Hola guapo! Despertó solo para estar con nosotros porque estaba dormida No bueno, y Morita, no... ¡Wow! O sea, vean, lo que puso aquí Unas botellas, cena romántica Esto es lo mejor que me puede pasar, Morita O sea, cena romántica familiar ¡Claro! ¿Qué más puedo pedir en la vida? Con mis dos preciosas Es para que sea inolvidable que estás cumpliendo 29 29 años Nos sentimos veintitantes Así que voy a cenar Me voy a poner de aquel lado Aquí, allá con Luciana y con mamá Te amamos, te amamos Te amamos, te amamos Ay, aparte pusieron claxons para claxonear ¿Es noche para claxonear? ¿Es noche para claxonear? ¡Claro! ¡Fala mamá! ¡Mamá! ¿En serio? ¡Sí! ¡Papá, caro! ¡A mí, caro! ¿En serio? ¡Ajá! ¿Y luego cómo le gritaste? ¡Clarito! ¿Y luego le dijiste feliz? ¡Cumpleaños! 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 Ustedes son lo máximo, Morita Eres el mejor del mundo Ustedes Ustedes son los mejores ¿Me vas a dar un abrazo, Luciana? Cuidado con las velas ¡Que estoy feliz! Gracias Las amo mucho Bueno, es hora de cenar ¡Sí! ¡Provecho! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Me encanta! ¡Son muchos globos! ¡Te amamos! Tienen que ver el otro lado que le hicimos a papá. Y quizá lo vamos a llevar, ¿ok? Sí. Muy bien. Vamos. ¿Ya sabes todos los ojillos? Espérate. ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Papi! ¿Qué? ¿Ya los abro? ¿Sí? Una. ¡Dos! ¡Sorpresa, papá! ¡Te hicimos un regalo! ¡Qué chido! ¿Son sus pies? ¡Sí! ¡Mañanos los ama! ¡Buah! ¡Estoy hermoso! ¡Le hicimos una manualidad, papá! ¡Está súper bonito! ¡Es la primera manualidad que me regalan! ¡Hijo de ver, chido! ¿Tienes...? Mira. Gracias, mi amor. Ahí está. La prueba de que sí lo hicieron. La cara de Luciana de felicidad. Mano medio inquieto. Pero se logró. ¿Hace cuenta que este fue el cáliz? Y dije, bueno, ¿ok? ¿No? Ya vi, ya vi. Pero está bonito, está bonita. ¡Wow! ¡Qué chido! ¡Dile, te amo, papi! ¿Y atrás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cántalo en las mañanitas! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, cántame el café, papá, que te ve tú! ¡Ada, no, vete! ¡Ya muerto! ¡Una, dos, tres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, ya salgo! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cerro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chido! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Te acuerdas quién es? ¡Es el caballo! ¡El caballo! ¡Es Esperancita! Y su bebé. ¡Hoyita! ¡Qué chido! Gracias, mi amor. ¡Arre, arre, arre! ¡Arre, arre! ¡Qué chido! ¿Qué te parece? Me sorprendí. No sabía que iba a venir a visitarme. ¿Cómo se llama? ¡Corona! ¡Corona! ¡Ay, cosita! ¿Te gusta, Luciana? ¡Qué padre! Les tengo que confesar que esta fue una idea que se me ocurrió. Súper rápido lo contacté a mi amigo, que tiene experiencia y a Corona, que es su bebé. Y... Eh... Pues nos están visitando. Morito está súper feliz, no lo puede creer. Y claro que Luciana ya está arriba paseándose. Pues para que disfrute una vueltecita. Pero el sol está súper fuerte. Quiero que los vean. Están felices. Y mami está conmigo, papacito. Ay, es que no veo. Ahí está. ¡Guau, Luciana! ¡Hola, mano! ¡Hola, hermoso! Estas son las mañanitas que cantaba el rey Marín. Hoy por círculos de años te las cantamos aquí. Despierta y bien despierta. Mira que ya amaneció. Y ya los pajarillos cantan. La Luna ya se metió. ¡Adó! ¡Hilvin! ¡Hilvin! ¡Ba-ba-ba! ¡Chiquito y su bombita! ¡Chiquito y su bombita! ¡Vivin! ¡Vivin! ¡Ay, qué bonito! ¡Déjame un beso! ¡Déjame un beso! ¡Déjame un beso! ¡Déjame un beso! ¡Gracias a todos! ¡Felicidades! ¡¿Quién quiere pasar? ¡Yo! ¡Gracias! ¡Hola, my friends! Espero que estén muy bien. Gracias por seguir viendo este video de la cosecha de los moritos. Ya pasó mi cumpleaños y, bueno, voy a aprovechar este momento para darles las gracias a todos ustedes que me mandaron mensaje para decirme felicidades. Gracias. Fueron muchos los mensajes. Quizá no les contesté a todos, pero sí los leo. ¿Ok? Si dice leído... No dormiste, no dormiste por ver tanto buen mensaje. Si dice leído, quiere decir que sí lo abrí. Yo soy el único que veo mi Facebook y mi Instagram, ¿ok? Y ahora estoy aquí con Morita. Sí. Lo que pasa es que yo le pedí que hoy lunes me acompañara a hacer unas vueltas. Pero lo que no sabes es que te traigo a un lugar especial. ¡Sácatelas! ¡Los regalos no terminan! ¡Sí! ¿Qué? ¡No! ¿Hay otro regalo conmí? Sí, te voy a llevar un lugar para que tengas tu último regalo cumpleañero de los veintitantos. No manches que es lo que estoy pensando que es, que me habéis dicho que era, pero yo no sabía o no creía que fuera a ser eso. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no sé si es así. No te pases de lanza. Mira, estamos llegando. Una granja, me vas a regalar un pony. ¡No! Vamos por Esperancita. Se va a quedar otra vez Esperancita en la casa. Sí, vamos. ¿Ya o no? No, no lo sabrás. ¿Ya o no? No, espera. Así que puedes bajar, te ponete los ojos. ¿Ya o no? Espérate. Ya estoy. ¿Puedes abrir tus ojos a present? ¡Sí! Lo que tanto querías. ¡Venga, lo logré! Y la verdad es que este regalo también va a ser porque yo lo quiero tanto. ¡Qué triunfo sea! Este va a ser tu cumpleaños también. Es un regalo doble. ¡Sí! ¡Colchones! Dos por uno y dice, mira, dos por uno, dos por uno. ¿Ves? Uno para ti y uno para mí. ¡No manches! ¡Vámonos! Y ya estamos aquí adentro, en donde Morito está listo solo tomándose la temperatura. ¡Excelente! ¡Hola! Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Don Colchón. Gracias, muchas gracias. Mira, pues, le voy a regalar un colchón a mi esposo de cumpleaños y queremos elegir la mejor opción. ¿Nos puedes ayudar? Sí, nosotros estamos aquí, nuestras empresas, estamos especialistas y estamos capacitadas para ayudarnos a solucionar su problema. ¡No! ¡Guau! ¡Guau! ¡Llegamos a donde está el osito dormilón! ¡Los expertos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! descanso es así como el meme que dice sentir que dormí pero no descansé biomagnético qué significa esta tecnología para ayudarle a reducir el lujo de su cuerpo de manera natural ah ok perfecto y al mismo tiempo se está recuperando las energías perdidas del día a aliviar el dolor de espalda, aliviar el dolor del cuello, no olvides aliviar el dolor de espalda no olvides aliviar el dolor de espalda ¿escuchaste la explicación? perdón, ¿qué dijo? me quedé dormida no es cierto o sea, entonces con este sistema biomagnético puedes alcanzar la cuarta fase sí, de ocho horas pero estimamos el dolor y el ser humano dormir que es la tercera fase de nuestra vida muchas veces no alcanzamos la cuarta fase del sueño y por eso producimos dolores en nuestro cuerpo malestades, volumen él siempre se queja de que le duele aquí sí, así y del otro lado, acá ay también da masajes, no me diga no sé qué oye, espérate espérate me mandan un masajista es que acabo de decir algo súper importante o sea una tercera parte de nuestra vida nos la pasamos durmiendo, wow ay, qué fuerte qué fuerte la señorita sí ay, gracias es muy importante que elija usted el colchón adecuado y la almohada adecuada ok pero usted sabe cómo ayudarme para que yo elija lo mejor sí ok sabe de dónde a dónde le elijo almohada y yo estoy mítico en qué postura duerme y cómo se siente mejor disculpe, ¿desea que me vuelva a acostar? sí sí a ver te estoy envidiendo bastante wow qué tal espectacular habla, descríbeme porque quiero llorar mira, es un sistema es un sistema biomagnético que te deja descansar y alcanzar la cuarta fase la cuarta fase de tu sueño wow no, es tan buena esta, eh es que es vean esto está tan sol todas estas dolentes en física ok todas, sí beneficios clínicamente comprobados ayuda a aliviar un estrés en 1,99 aliviar un insomnio en 1,85 aliviar un dolor del cuello en 1,92 ok ayuda a aliviar el dolor de la espalda en 1,99 y dismovil la fatiga en 1,95 también ayuda a aliviar el dolor de las piernas sí wow no no, te voy a decir algo mira, te lo voy a escribir yo sé que tú quieres escuchar no porque me tienes envidia quiero estar ahí quiero que me dejes acostarme es una sensación muy placentera lo puedo decir me siento realmente acomodado verdad o sea, siento que mi cuerpo las curvas exacto las curvas del cuerpo y siento que mi columna está está recibiendo el peso de mi descanso proporcionadamente esa es mi descripción y bueno, del cuello siento una almohada que me puede hacer descansar muy rico ¿cuál es lo que tienes que hacer? esta almohada es de memoria con fusiones de carbón para ser más térmica y fresca esta es la estándar ahora, para personas muy salidas del cuello que hayan tenido algún accidente entonces se llama la almohada tiene las cervicales ok que eso le va a ayudar a que caiga su búsqueda pero al mismo tiempo alivie su cuerpo pero entonces esto quiere decir que se recomienda básicamente alguien que duerme boca arriba boca arriba yo duermo así boca arriba también de lado y a partir de de que punto del cuerpo iría la almohada ahí donde está de hombro a ver siempre quiero decir ya si lo quiero decir si lo quiero decir perfecto para que las cervicales lleguen bien y cuando en algún momento se pone de lado ajá entonces cuando se pone de lado la columna vertebral se vea alineada ah perfecto ok ¿cuál es nuestra siguiente opción? el modelo DALA ajá de nuestra de recorte independiente ajá que es un colchón artesanal ajá que como ustedes pueden ver no trae este capito nada viene con botones de independencia porque solo los estos botones de independencia son los que sujetan todos los materiales ya que este laborador colchón y está totalmente sellado en las orillas por una espuma para que no se deformen los marcos peligrosos el de corte viene en bolsita cocida y no viene pegada ya me dio sueño nada más donde me dieron la explicación o sea esto es sumamente artesanal a ver a ver vas tú ahorita esta medida ¿cuál es? esta es una queen size no esta es la de nuestra cama la queen size ok a ver todos los modelos están en todo también esta empresa llega a ser en algunas ocasiones si el cliente los necesita alguna medida especial ok más grandes por ejemplo si hay medidas california que compran las recamas en Estados Unidos ajá entonces somos la única empresa que tenemos la producción para hacer un colchón en la medida que el cliente wow que chido que onda morita excelente estupendo mira nada más después de ver aquí ha pasado bien esto es para todas las posiciones y aquí nos quedamos en rato así ya no se duermas es que nunca se ve tenemos dos bebés no, no, no no, no si no nos podemos abrazar si nos entiende si nos entiende soy mamá ya vimos dos opciones que de la 1 y la 2 nos quedamos con la 2 pero Elba nos va a mostrar una última tercera opción de acuerdo a nuestras necesidades porque previamente nos acaba de preguntar que si dormimos boca abajo del lado, boca arriba y la verdad es que dormimos en todas las posiciones y pues este es el modelo, ¿verdad? sí, es el modelo Palazzo de nuestra línea inglada ok ¿dijo que se llama Palazzo? sí, el modelo es el Palazzo de la línea inglada ok, muy bien este colchón es un colchón que está elaborado en su alma del colchón es acero en línea individual de pieza cabeza con un refuerzo perimetral estabilizadores y marcos perimetrales aislantes y acoginamientos y este acoginamiento en especial es el Cool Memory Foam wow vean esto es el material más adecuado para liberar todos los puntos de presión de nuestro cuerpo jajajaja ¿por qué te ríes? te está diciendo algo para que se nuestro flujo sanguíneo nunca se corte ok y entre esto esto lo va a hacer que no salga de su cuerpo te está riendo de mis calcetas discúlpelo señora Elba agarró los rotos son las de mi suerte oye pero eso está padre porque supongo mira ya sé resumido es como una almohada gigante jajajaja y qué tal morito descríbeme cómo te sientes porque ni siquiera lo he palpado está ingresando la flor y agarró el morito sí el morito aquí hay únicamente baja los puntos más pesados de nuestro cuerpo que son hombros y caderas hombros y caderas ok y cuando dormimos entrelados en forma fetal lo entiendo al cocinamiento no es adecuado para nuestro distanto es cuando se adormece la enfermedad las señales de la falta de circulación dígame la verdad me acaba de pasar hace poquito digo duermo como pulpo verdad con los bebés pero fue porque tenía esta mano yo creo que ya sin circulación y me desperté súper rápido entonces me acuerdo digo me acordé de esto por lo que acaba de decir dígame la verdad la neta en la hora de la comida nunca se ha echado aquí una cesta de un colchón la verdad es que nos queda que esté muy considerado porque nos pasamos muchas horas aquí y si nos sentimos cansadas ellos nos dicen si repuestese en el colchón donde usted se sienta que más se va a relajar para que pueda seguir produciendo me voy a trabajar un colchón donde está el osito dormilón en mi último trabajo todavía no están considerados yo ya tengo 10 colchones aquí dentro wow felicidades señora que chido mira te voy a decir algo es importante también saber cómo se siente con tus rodillas cuando le haces así este es uno de los colchones mira qué haces con Luciano salto está súper padre está bien chido o sea fácil pueden jugar a las luchitas fácil wow esto está increíble la verdad es que Morita necesito que te sientes o que te acuerdes para decidir creo que claro cuídamelo estoy entre este y el Dallas ¿es en serio? sí dale 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 sí está muy delicioso ¿qué onda bella? ¿todo bien? está delicioso espectacular ¿verdad? ¿nos permite cinco minutos? claro lo respeto sin ti no 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 se necesitaría en cinco minutos te le pediría tres horas una duda ¿cuál es la vida de los colchones? digo creo yo que también es importante para tenerlo en cuenta ¿no? sí mire la garantía en los modelos que yo les mostré es en diez años pero eso no quiere decir que sea la vida de un colchón la vida del colchón entonces la puedo prolongar con los cuidados que se le da. Yo siempre recomiendo que aunque sean ya no vuelta, actualmente, los puedan girar a 180 grados. O sea, que quede lo de su cabeza para los pies, lo de esa por pie. Eso va a hacer que los materiales se desgasten por padejo y no haya un rinito de información. Entonces el colchón no le dura los 10 años que yo le garantizo. Si usted hace ese cuidado, lo puede mandar a una vida de 13, 14 años. ¡Oh! ¡Qué chido! Sí, like. Estoy entre opción 2 y 3. ¿Y tú? Híjole, yo también. Opción 2 y 3. Esa es la 2. Aquel es el 2. Este es el 3. Aquel es el 2. Este es el 3. ¿Qué opinas de ella? ¡Qué difícil decisión! Si me gustan mucho los dos. ¡Nos llevamos los dos! Ya decidimos cuál es el colchón ganador. Y Morito nos lo va a decir en este momento. No se los tengo que decir. ¿No? ¡Estoy en él! ¡Yeah! ¡Esto es el colchón ganador! ¡Wow! Esta, de verdad, es como si estuvieras durmiendo en una nube. Sí, es eso. Es como si estuvieras durmiendo en una nube. De las tres opciones, tengo que decir algo. Las tres opciones son buenísimas, pero esta creo que es lo que hasta superó nuestras expectativas. De verdad, es algo muy, muy rico que ojalá tengan la oportunidad de venir a Don Colchón. Esto lo pueden encontrar en todas las sucursales de Don Colchón. Todos manejamos los mismos modelos y tenemos tres y las mismas corredoras. ¡Yay! Es el modelo Dallas. Sí. Para que sepan y si tienen una oportunidad que puedan ir a alguna sucursal de Don Colchón en donde está el osito dormilón. Sí. Porque además, pues vean, tienen todas las medidas de seguridad para entrar. Aquí, bueno, pues también se sanitiza. Y así como elegimos el modelo Dallas, probamos el biomagnético y probamos este palazzo de la marca Englander, entonces, pues ya decidimos quedarnos con este. Yo estoy feliz, Morita. Gracias. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué sigue? Pasar a la caja. Pasar a la caja. ¿En serio? O sea, ¿no tengo que venir yo por él en la camioneta? No. Todos nuestros productos, como tenemos las medidas adecuadas para que no se deformen y lleguen en perfecto estado a su lugar, a su destino, a su hogar. Nuestros compañeros están capacitados para manejar la mercancía adecuadamente y colocarla donde debe de ser para que estén en buen estado. ¡Súper chido! Eso quiere decir que pronto, muy pronto, va a llegar nuestro nuevo colchón de Don Colchón a nuestra casa. Te luciste, gracias por tu regalo. De nada, gracias. A mí, descansaré. Bueno, ¿en cuánto tiempo nos llega? ¿Una semana? ¿Cuánto menos? Tenemos envíos exclusivos que si tienen urgencias porque ya no descansa usted bien, puede ser al siguiente día. ¡Bien! Venga, no se preocupe, la próxima semana está bien. Oigan, les voy a decir algo, yo pensé que Morita me decían, hombre, pure chao, págalo tú. ¡No! Se está luciendo, chequen, chequen. Ya está apagando. ¡Oh! ¡Mori, te amo! ¿Qué está? ¡Moriita! ¿Qué? ¿Todo bien? Ya, sí. ¿Firmándole? ¡Sóca! Ahí está nuestro colchón, debe ser nuestro colchón que está ahí. ¡Wow! 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 Muy bien, muy bien, muy bien, hoy estoy emocionado porque es un miércoles, miércoles 20, no, 30, miércoles 30 de septiembre, ya pasó mi cumple, ya pasó toda la euforia, gracias a todos por sus mensajes, hoy es un día muy especial, voy a hablar un poquito más bajito porque Luciana está dormida. El cambio de look de esos que dices, se cambió el look, ¿ok? Así que espérenlo, sigan este video. Morita va a estar documentando absolutamente todo su cambio de look, así que amigos, espero que no se pierdan, este video es uno de los más radicales de la cosecha de los moritos en toda su historia. Vean nada más la cara de eso, me puse a pensar, ¿qué me tiene de hacerme un cambio de look? Nada. 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 Nada ni nadie, ¿no? O sea, ahorita, antes era porque sí estaba en un programa o que sí estaba en la oficina o cosas así, ¿no? Pero como ya no hay nada que no se pierda. Exacto. ¿Y qué puede pasar si no me gusta? Pues me la volvamos a pintar. O sea, si no te voy a cortar. Así que amigos, es el momento de la verdad para el cabello de Morita. Se estará documentando todo, yo tengo unas cosas que hacer y te caigo más al rato, ¿ok? Para ver cómo va la transformación. Te espero. Hola, pretty friends, ¿cómo están? Van a ser testigos de un día muy importante para mí porque pues decidí hacer un cambio de look sumamente radical en mi vida. Implica muchos cambios, muchas cosas que están pasando en la actualidad. Entonces, Morito me apoyó, me dijo, va, haz lo que tú quieras, ya sabes que yo estoy contigo siempre. Y él estaba más emocionado que yo, entonces decidí hacer este cambio. Les voy a ir mostrando un poquito y de alguna forma lo estamos documentando mucho más completo para un proyecto que luego les voy a presentar y a platicar que sé que les va a gustar muchísimo, muchísimo porque me lo han estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, prácticamente lo único que les puedo decir es que este cambio es para mí porque así lo decidí, porque estoy convencida de que lo quiero hacer y pues nada más. Así que ahorita van a ir viendo un poquito más del cambio. Adiós. ¡Gracias! 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 les voy a enseñar él también tiene cabello chido él también tiene cabello chido ella también tiene cabello chido a él se lo están haciendo chido ella también tiene cabello chido o sea, aquí todo el mundo tiene el cabello super chido, super chido y lo estoy pensando seriamente, ponganme aquí en la caja de descripción como les gustaría que yo tuviera el cabello chido, así como Morita Mori es espectacular, como siempre por eso vine con los mejores Mori friends llegamos a la casa, ya estamos listos y Luciano está arriba apenas le voy a decir que baje para que espere a Morita que está afuera y Morita, wow, se ve espectacular tengo que decirles que bueno, obviamente la sesión oficial y el outfit oficial pues va a ser mañana, ¿verdad? pero ustedes tienen que ver cómo Luciana ve el color de Morita y se sorprende se tiene que sorprender ahorita que se lo presentemos es que sí se ve, wow, espectacular Morita no es que no lo vieron todo completo ahorita pero, wow se ve espectacular y ya mañana ahora sí le hago unas tomas acá bonitas con su outfit todo a Morita ¿sale? ¡Ya quiero! ¿Tú dices mamá? ¿Ya? ¿Ya tienes los ojos cerrados? ¡Una, dos! ¡Mira mi color de pelo! ¿Cómo es? ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Aquí está Luciana! ¡Viendo a mami! ¿Te gusta? ¡Wow! ¡Mira mi pelo! ¡Qué chido! ¿Te gusta mi amor? ¡Wow! ¡Se te ve espectacular mamá! ¡Wow! ¡Wow! ¿De qué color es el cabello de mamá? ¡Pink! ¡Wow! ¡Se ve hermosa, verdad mamá! ¡Se ve hermosa! ¡Hello! ¿De qué color tiene el cabello de tu mamá? ¡Pink! 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 ¡Morado! ¡Y morado! ¿El color así de tu cabello? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Yo no, yo no! ¡Todavía no! ¡Y Mariano! ¿De qué color tiene el cabello de tu mamá? ¡Pink! ¡Pink, pink, pink! ¡Y mamá! ¡Wow! ¡Vean eso! ¡Espectacular! ¡Se ve súper bonito morir! ¡Súper cool! ¿Cuáles son tus impresiones después de casi un día de todo esto? ¡Nada! ¡Me encanta! ¡Me estoy encantando! ¡Está súper bonito! ¡Ey! ¡Querías salir en el video! ¡Me encanta que Luciana se acerca y me dice ¡No, no, 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 yo me dice! ¡Qué bonito! ¿Tú cómo me dices? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, les tengo que decir algo Morita estuvo preparando otra sorpresa en todo el proceso de su cambio de look Algo que no les puedo decir y por esta razón ustedes vieron muy poquito del proceso aquí en la cosecha de los moritos pero pues lo documentamos poquito para que ustedes vieran el cambio de look pero todo el proceso lo van a poder ver en otro lugar ¿Qué pasó? Bueno, bueno Bueno, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Papá? ¿Yo? Así que gracias por ver este nuevo video de la cosecha de los moritos denle like, suscríbanse, compartan el video digan, ¿está loca? ¿se pintó el pelo? ¿Sí? ¿Está muy padre? Oigan, y lo más chido de todo es que Morita trae nuevo look porque nos iremos a un lugar muy especial mañana ¿A dónde vamos a ir, Luciana? A la playa ¡A la playa! ¡Uh! ¡One more time! ¡Qué chida! ¡Praya! ¡Praya! ¡Chin chin chin! ¡Chin chin chin chin! ¡Chin chin chin! ¡Chin chin chin! ¡Chin chin chin chin! ¡Chin chin chin chin! ¡Chin chin chin chin! ¡Chin chin chin chin! Así que vamos a ir a un festejo una, este... ¡Una moda! ¡Ah! ¡Ha sido una moda bien chida, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Girafas muy grandes! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Girafas muy grandes? ¡Sí! ¿Pero no hay girafas en la playa? ¿En la playa hay girafas? Creo que se te cruzaron los caminos ¡Eso es un safari! Así que amigos, pues suscríbanse al canal activen la campanita para que cuando subamos el video de nosotros en la playa no se lo pierdan y nos acompañen como en todos nuestros viajes Así que amigos gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video de la cosecha de Los Moritos ¡Sí! Mientras sigo con mi llamada telefónica es hora de cantar ¡Chun chun churún! ¡Chun churún! ¡Chun churún! ¡Dale like! ¡Chun churún! ¡Cántala! ¡Y suscríbete! ¡Chun chun churún! ¡Chun churún! ¡Cántala, Luciana! ¡Dale like! ¡Chun churún! ¡Chun churún! ¡Y suscríbete! ¡Dale like! ¡Y suscríbete! ¡Dale like! ¡Y suscríbete! ¡Y suscríbete! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like!